¿Te imaginas que alguien externo tenga acceso a la información de tu empresa? ¿O peor aún, que pueda alterar tus datos empresariales, robar, espiar o secuestrar información y hasta cometer delitos? Esto es más real de lo que puedes imaginar, y lo han sufrido muchas empresas. Y es por eso que Evolve Systems, en alianza estratégica con E-Hack, te ofrece herramientas y servicios para proteger tu información y prevenir ataques en cualquier escenario. Hacemos un diagnóstico a tus sistemas informáticos para descartar cualquier filtración. Aseguramos tu información. Entrenamos a tu personal. Monitoreamos y detectamos amenazas. Y de existir algún ataque, damos respuesta de manera eficiente, con el fin de minimizar consecuencias y recuperar tus datos de vital importancia. No esperes que sea demasiado tarde. Tu organización puede estar en peligro y tú aún no te has dado cuenta. Contáctanos ahora mismo para brindarte mayor información y acompañarte en cualquiera de los escenarios que te encuentres. www. enteramentegamos.com.au Gracias por ver el video